Con masiva concurrencia se cumplió la premiación a los deportistas triunfadores del primer campeonato de fútbol y baloncesto del altiplano orense, acto que fue organizado por Liga Deportiva Cantonal de Piñas en coordinación con las ligas deportivas de Portobelo, Zaruma y Atahualpa, desarrollado en el Salón de la Ciudad de Piñas la noche del miércoles 21 de agosto, en la ceremonia de premiación estuvieron presentes el alcalde José Cueva González, la presidenta de Fedeoro licenciada Rocío Barriga, los presidentes de la Liga Deportiva de Piñas Ingeniero Carlos Gallardo, de Zaruma Jaime Aguilar, de Portobelo Rodrigo Pérez y de Atahualpa Carlos Jaya, así como los integrantes de los equipos que participaron en dicho campeonato desarrollado indistintamente en los estadios de los cuatro cantones. Creo que es digno de rescatar el apoyo que tuve de parte de los compañeros de presidentes de las ligas cantonales, de nuestros vecinos cantones de la parte alta. Digno de rescatar también el apoyo de los padres de familia al confiar a sus hijos en este evento. Quiero agradecer en esta noche a la Federación Deportiva del Oro y de sobremanera quiero rescatar la labor que en nuestra Liga de Piñas viene apoyando el amigo José Cueva González en todos los actos que programamos. La programación que se cumplió es la siguiente, ofrecimiento del acto a cargo del presidente de Liga de Piñas, premiación a los deportistas que participaron en la disciplina de fútbol categoría sub-10, sub-13 y sub-16 a cargo del presidente de Liga Deportiva de Zaruma, premiación a los deportistas que participaron en la disciplina de baloncesto categorías pre-mini y cadetes hombres y mujeres a cargo de la presidenta de Fedeoro, premiación a los deportistas especiales Edinson Maldonado, Kevin Vuele y Ariel Vuele de Liga Deportiva de Atahualpa a cargo de su presidente. El agradecimiento de parte de todos los jugadores estuvo a cargo de la señorita Emilia Sánchez. Hubo entrega de diplomas a los deportistas que representaron a Piñas, esto estuvo a cargo del alcalde José Cueva González y la clausura que la hizo el presidente de Liga Deportiva Cantonal de Portobelo.